Tiene la palabra la señora diputada Romina del Pla. Muchas gracias, señor Presidente. Buenas tardes a todas las señoras y señores diputados. Realmente pedí esta intervención de privilegio porque en mi doble rol de diputada nacional y a la vez de docente de la provincia de Buenos Aires creo que estamos viviendo un serio agravio a la docencia de todo el país. Ayer hemos tenido un paro nacional de la setera en repudio a la represión que han sufrido los docentes de Chubut y en este sentido quiero ser muy clara que los docentes de Chubut llevan más de dos meses en un proceso enorme de lucha junto también a los trabajadores estatales, pero los docentes de Chubut han recibido cinco procesos represivos en lo que va del año mientras intentan defender su salario frente a las confiscaciones, defender la paritaria que ya ha sido anulada a nivel nacional y que han recibido a cambio, han recibido a cambio represiones, persecuciones, la amenaza de declarar a la educación como un servicio esencial para bloquear definitivamente el derecho de huelga y hoy la concreta amenaza de resolver una negociación salarial en lugar de con el debate con los implicados mediante un decretazo para imponer qué y a lo sumo un aumento que dibujado entre diversas cifras puede llevar como mucho a 1.200, 1.300 pesos. Esto es una verdadera vergüenza en un proceso donde la devaluación monetaria es feroz y por lo tanto la depreciación de nuestro salario día a día es imparable y mientras tanto se le siguen garantizando supernegocios a los capitales especulativos como este reciente del aumento de la tasa de interés. Un enorme contraste, el trato a los docentes, el trato a los trabajadores como a los de Telam que los han despedido a 357, como a los de Vialidad, como a los trabajadores del neumático que están frente a un virtual lockout patronal de la empresa FATI y el Ministerio de Trabajo ni abre sus puertas, como a los trabajadores rurales que hoy hemos recibido en la Comisión de Legislación del Trabajo, trabajadores del tabaco a los que les quieren quitar una parte de un mísero subsidio de 2.300 pesos. Estamos viviendo el contraste de los acuerdos con el FMI, los beneficios a los especuladores internacionales, a los que fugan capitales y la situación de trato a los trabajadores y en este caso a los docentes de Chubut y a los de todo el país. Para terminar, quiero decir que hay que terminar con los agravios a la población. A los docentes de todo el país la respuesta tiene que ser la apertura de la paritaria nacional y el debate de cómo se termina con el vaciamiento y el debate general de la infraestructura y de todo el sistema educativo público. A los docentes de la provincia de Buenos Aires, que Vidal deje de estirar las cosas y de una buena vez convoque a la paritaria que hace más de dos meses que no convoca y nos tiene con salarios congelados desde septiembre del 2017. Y que termine con el vaciamiento y el ataque. A los equipos de orientación escolar de la provincia de Buenos Aires, a los trabajadores que los quieren ir raleando hasta que los terminen eliminando. A los trabajadores y docentes y a la comunidad educativa de las escuelas técnicas que les quieren modificar el diseño curricular para seguir vaciándolas. Necesitamos el presupuesto y el aumento salarial de inmediato. Necesitamos el nombramiento de los cargos. Necesitamos los jardines de infantes prometidos. Y esta es la situación que hoy está agraviando enormemente a los docentes y a la población trabajadora de todo el país. Estamos frente a dos alternativas claras. O siguen beneficiando a los especuladores internacionales, al FMI, a los banqueros y a las patronales. Y siguen ajustando a los trabajadores. O los trabajadores imponemos nuestro propio plan económico de salida. En ese punto es claro que hay que terminar con la fuga de capitales mediante la nacionalización de la banca, del comercio exterior y terminar con estos acuerdos con el FMI de una buena vez, no pagando la deuda externa. Muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada. La cuestión planteada pasará a la Comisión de Asuntos Constitucionales.